Amigo, ¿cómo lo has pasado? Espero que bien Te traigo una mala noticia, ya sabes de quién De aquella con la que jugaste, recuerdo que un día me contaste Te manda a decir que no quiere ya volverte a ver Amigo, traigo otra noticia, quiero tu opinión Hay alguien que ya se metió en mi corazón Perdona, pero es lo que siento, no sabes cuánto lo lamento Ahora es a mí a quien ama y ella es mi ilusión La buena es que ahora es mi amor y sé que me quiere La mala es que eres mi rival y eso mucho me hiere La buena es que ahora me ama, la mala es que ya no te quiere Amigo, traigo otra noticia, quiero tu opinión Hay alguien que ya se metió en mi corazón Perdona, pero es lo que siento, no sabes cuánto lo lamento Ahora es a mí a quien ama y ella es mi ilusión La buena es que ahora es mi amor y sé que me quiere La mala es que eres mi rival y eso mucho me hiere La buena es que ahora me ama, la mala es que ya no te quiere La buena es que ahora me ama, la mala es que ya no te quiere La buena es que ahora me ama, la mala es que ya no te quiere